En estas fechas, lo importante no está bajo el árbol, sino alrededor de la mesa. Aquí y allá, disfrutémonos a fuego lento, porque en estos días, todo puede suceder. Alrededor de la mesa, quizá nos anuncien la llegada de un nuevo miembro a la familia. Nos inviten a un viaje. Brindemos por la recuperación de un ser querido. Abracemos de nuevo a un amigo que hacía tiempo que no veíamos. En estas fiestas, alrededor de la mesa, reiremos, gritaremos, lloraremos, nos sorprenderemos. Pondremos la vida sobre el mantel. En este tiempo de fe, en esta temporada, nos bendiga a las cosas que nos separan. Encendamos la magia. Yiqui ching chung, wome siang banda, fúon moye. Felices fiestas. Ges日快乐. Happy Holidays. Merry Christmas. Ho, 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 ho! Merry Christmas! ¡Vamos! ¡Oh!